Gracias, posiblemente la salida en Milwaukee ha sido, si no la peor del año, una de las peores, pero esta quizás es la mejor del año dado el contexto, ¿qué sientes que hiciste mejor esta vez? Yo siento que lo que hicimos bastante bien, Fortes y yo, atacamos los bateadores con las fuerzas mías, la recta adentro, el slider gracias a Dios estaba ahí mejor esta vez, y tirando a los picheos off speed en la zona, temprano en el conteo, que eso es algo que me ha ayudado bastante. No solo fue una victoria, sino control de tu lanzamiento, y el apoyo que tuviste también de la ofensiva del equipo de Gaza. Sí, gracias a Dios el apoyo, todas las carreras que estamos haciendo últimamente, eso nos ha ayudado bastante como piche. En la última salida hubo algo que quizás preocupó a Jesús, es que la recta está en 93, 94, hoy volvió a 98, 97, lo común, ¿algo que haya cambiado ahí con ese picheo? Yo creo que me, yo me sentí bien la vez pasada también, es algo que, yo creo que la mecánica estaba un poquito off esa vez, pero gracias a Dios esta vez me sentí mucho mejor del cuerpo, de la mecánica, de la mentalidad también, estaba atacando mucho más, y yo creo que eso fue lo que me ayudó. El momento del cuarto inning, Jesús, el inning más complicado del día, ¿qué pasó en ese momento? ¿De qué se habló después de que le diste el pelotazo a Rosario? ¿Y cuál fue el ajuste para sacar el inning dominando a Pilar? Bueno, lo que hablamos allá, Mel salió y me dijo, hay que atacarlo, es el noveno bate, es tremendo bate, pero hay que atacarlo, porque lo que viene después es, bueno, Alvis creo que venía, y bueno, estar en control, bajo control, no salirme de lo que yo pueda hacer, estar enfocado en tirar strike, y cualquiera picheo que tire, nada más enfócate que va a ser un picheo bueno. Faltan dos semanas cruciales para la temporada, los Malin están luchando por primera vez en mucho tiempo, ¿cuánto crees que puede influir mentalmente barrer a los Bravos? Yo creo que eso es algo que nos va a ayudar bastante, yo creo que es la primera vez que barremos los Bravos en que 8 años o 9 años, así que ese ha sido un equipo que siempre nos da problemas, yo creo que a todo el mundo le da problemas, pero especialmente a nosotros, y poderle ganar tres juegos, especialmente en casa, es algo muy importante para nosotros. ¿Y como fanáticos? La batería del equipo de Atlanta, indiscutiblemente, es una de las mejores, si no la mejor, ofensivamente. ¿Cómo te sentiste frente a ellos, verdaderos estrellas? Como tú dijiste, ellos son un equipo que ofensivamente están en otro nivel, y yo creo que el plan de ataque hoy fue lo que nos ayudó bastante, del 1 al 9 no te dan un break nunca, pero uno es lo que tiene que estar enfocado en cada picheo. Y ya para cerrar, 30 aperturas, lo comentabas en inglés con los compañeros, ¿qué significa ese número para ti? Para mí es algo muy importante, como yo estaba diciendo, que en algún momento yo pensé que nunca iba a llegar a 30 salidas, yo estaba muy frustrado en parte de mi carrera temprano, que siempre estaba lesionado, pero gracias a Dios creo que encontramos la forma de estar saludable todo el año. Gracias.